Consolado General del Perú en San Francisco Estimados con nacionales, el domingo 10 de abril de 2016 se llevará a cabo tanto en el Perú como en el extranjero el proceso electoral para elegir al presidente, vicepresidente, congresistas de la república y representantes al parlamento andino. El lugar de votación será el City College de San Francisco en el campus de la misión, ubicado en 106 Barlet Street, San Francisco, California, 9410. No olvide llevar su DNI para poder votar. Para saber cuál es su mesa y aula donde le toca votar, ingrese a la página web de la OMP. Busque el link, consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa, e ingrese a este. Luego coloque su número de DNI y le aparecerá su número de mesa. De manera posterior, ingrese al Facebook del consulado, el cual lo encuentra con el nombre Consulado General del Perú en San Francisco, y con su número de mesa, ubique usted en qué aula le toca votar. Lo esperamos el domingo 10 de abril y recuerde que tú decides con tu voto.